Con esta palabra de introducción, seguidamente procederemos a la adopción del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, al que llamaremos Acuerdo de Escazú, así como del acta final de la novena reunión del Comité de Negociación del Acuerdo. Consulto a las delegaciones si el silencio que puedo plantear en la sala puede considerarse que es la voluntad del Comité de Negociación adoptar por consenso el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, cuyo texto se encuentra en documento anexo referencia lc slash cnp 10.9 slash 5. Consulto a las delegaciones si hay alguna objeción a la aprobación de este acuerdo. No siendo el caso, queda aprobado. Gracias. 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 Gracias.